La radio tiene dos caras, la radio es música, es vida, es compañía, es la voz que necesitas cuando no sabías que la necesitabas, pero también la radio es censura, nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, es compromisos y repetición, imagina que solo pudieras quedarte con la cara positiva de la moneda, es posible, escucha 105.3digital.com, la radio donde y como tú la prefieras, 105.3digital.com, somos radio y mucho más.